¡Lástima que no le des patata! Buenísima, tío. ¡Qué buena, coño! Sí, sí. Vale. 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 triunfo. Se ha salvado, tío. No me esperaba su flash, la verdad. Es que fallé una Q, tío. No me esperaba su flash. Ok. Calla, Socrates, por favor, ¿vale? Lo veo bastante claro. ¿Por qué me estás pusheando, tío? ¿Por qué me estás pusheando, cara de anchoa? Me cago en tu puta vida, tío. ¿Por qué me estás pusheando la UEFA? Ahora, si quieres, sí me la puedes pushear conmigo. Para yo vaquear. Pero antes, what the fuck, bro. ¿Eres tonto? O, no sé, o comes mierda. Relax, gente, relax. Pero me ha tilteado un poquito que... Giro un poco la cámara y tenga que alpado pusiéndome la UEFA, ¿sabes? Así, por la patilla. Por la patilla. Que tranquis, 2-1. Que tranquis, eso, gratis. Calles. Ese nivel 3 me ha dado la vida, ¿eh? Ese nivel 3 me ha dado la doble, básicamente. 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 Voy a pillarme dos potis mejor que las reutilizables, tío. Que las reutilizables generalmente las suelo vender. Perdemos un bicho de farming nada más porque es tan quieta. Podría ir a pushear un poco de domax, pero tampoco... Tampoco lo veo tan necesario. Neji de torre. Neji de torre. Eh, volvemos atrás. Vale. He hecho una poción en ese trade. Me ha salido bastante mal. Me dice Lee Sin que está viniendo. Vale. La puede gastar un poquito. Cuidado, no juega mal, ¿eh? A ver, cuidado. Que estamos un poquito calentándonos, gente. Y tampoco debemos hacerlo. Me dice Lee Sin que viene. Está cruzando el medio. Abajo no sé cómo van, la verdad. Vaya panda. Dime que lo matas por fallar mi Q. Nada, me lo merezco, tío. Voy a hacer como que... Vale. No, no voy a pushear. Te vas a quedar ahí bastante tiempo, la verdad. Voy a jugar por la parte de arriba. Tengo Ignite, eh. Cositas, gente. Vaya pedazo de puta que eres. No me querrá saltar aquí. Yo creo que la mato, eh. Joder, mierda. Si farmé un poquito mejor... La verdad que se agradecería, eh. Estoy por pillarme a base, la verdad. Farmé un poquito mal ahí, ciertamente. Pero es que a la vida que está... Lo que me da miedo es el jungle. Igual tiene que estar por la parte de abajo. Está siendo bastante prudente la Katarina. Que es en top. Vamos para atrás. Me voy a quedar, eh. Hasta hacer el 1300 de oro. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Aunque sea esta canon, gente. Vamos a jugar por la parte de abajo. Que tenemos un poquito de visión, quizás. Sí, ese arriba. Decide quedársela muy perra. Este pavo lo mato, eh. Este pavo, te digo, lo mato, eh. Me saco bastante level. Sin problema aquí. Muy buena. Resuno, nada mal. Vamos a irnos para base. Nos pillamos el Carcach. Que es súper importante. Para pulsar a Wafi y rotar. Me parece un poco troll. Wax y Chaya, la verdad. No sé si estará bien. Voy a pillar algún ping. Porque estoy jugando bastante agresivo. Y puede ser que cuando vaya a gankear para abajo... Lo ponga aquí. Lo veo bastante viable. Jinx nivel 5. Ha tirado back. Este Juan es malísimo. Sí. Yo también, no te olvides. Aquí somos malos todos. Socrates, tío. Aquí somos malos todos. Ok, nada mal. Le podría tirar a Flash Hoop. Pero no tiene ningún tipo de sentido que haga eso. No sé si ahora mismo en un track de ellos saldría victorioso. Porque no tengo ultimate. Y... Y ella sí. Así que tampoco voy a exponerme demasiado. Porque ya conocemos... El Domasis de la Katarina. Yo voy un poquito más fuerte. Le puedo hacer un EQ rápido. Pero claro... Esto es lo que pasa, ¿no? Que me pega el salto. Y... Adiós. Buenas tardes, compañero. A esto me refería. A esto me refería, gente. A esto exactamente me refería. Que no puedo jugar muy agresivo. Porque pasan luego cosas. Y hay que estar con los cinco sentidos. Me la veía venir, pero no tan... Tan descarada, ¿no? O sea... Como que ha sido muy descarado, ¿no? Lo que ha intentado hacernos. Tendría que haber llegado aquí a por una plaqueta. Y darle prio al guard después. Esto... Esto ha estado bastante mal, gente. Bastante mal. Con lo cual... Igual me supone incluso la muerte. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Que tiro R para atrás. La gasto. Y nos vamos para base. Espray y canon. Lo cual está bastante nice. Este back es bastante bueno. Plaqueta y canon. Está muy bien. Si no me lo cancelas, perfecto. Nada de puta madre. Vámonos. A ver si el pink no se acuerda. Y no me lo rompe. Estaba bastante bien, la verdad. Vámonos para allá. Y te va a coger plaqueta, pero por mi misplay. Porque he dado prio... Bueno, cuidado aquí, ¿eh? No tiene nada a lo que saltar. No la... O sea, espérate un poquito. Vale, ahí. Fuera. Vamos, sigue, sigue, sigue. Pero sigue, bro. Tenía ignite, pero... Vale, bien, bien. Bien, 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 bien. Es que no he visto que era el puto ignite, gente. Digo, el tiro ignite... Cuidado, se juega ni ahí, ¿eh? Igual... O sea, tenemos aquí la Wex. Se juega ni... Qué buena, qué buena, tío. Ay, qué lástima, ahí. No quiero pulsar más de la torre, ¿eh? Una Q extra, ¿eh? Y ya está. Muy buena, muy buena. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. A ver... Vale, no. Digo, a ver si puedo hacer aquí un contact. Voy a ver... Rollo... Rollo este. Vale, no pasa nada, tengo el escudo. Voy aguantando más o menos. ¿Cuánto me falta para arco escudo, gente? Me falta el doble... Va a hacerme los piecuchillos mientras llega esta wave. Que es canon, de hecho. Le va a costar bastante pulsarla. La va a querer empujar 100%. ¿Qué me hago mientras esto? Que tengo un poquito de robo de vida con el cetro vampírico. ¿Es ese mid? Pues no. Pues ha decidido rotar para arriba. Lo cual ha salido bien. ¿Cuántas que lleva? 2-4. Vale, sigue arriba. Con lo cual, esto puede ser otra plaqueta. No tiene mucha vida, pero... No sé hasta qué punto me renta. Ir a por una posible kill o farmear aquí una plaqueta, ¿sabes? O dos. Tiene la Sejuani y la Katarina. Con lo cual, me voy a pirar para abajo, quizás. Igual... Tengo ulti para escapar a una mala. Voy a dejar aquí un poquito de visión. A ver qué hace la Sejuani. Si no sigue... Nivel 7 la Sejuani, ¿eh? Tienen aquí war. No sé si... Nah, una ER aquí es useless. La hubiera tirado, ¿eh? La ER. Para mí, tontito. Venga, Fabila. Si, dragón en un minuto. Ya lo sabemos. Leigh. ¿Qué nivel va el Leigh? Nivel 7 y el jungla 7. A esta papa igual aquí le puedo... Vale, no le puedo hacer absolutamente nada. Vale, muy bien. Muy bien. No me esperaba semejante follación, la verdad. De hecho, me he pensado la ER. Digo, uso la ER para pegar o para escaparme. No me esperaba semejante follación, la verdad, tío. ¿Qué lleva la Katarina? Es que no había la Sejuani, ¿no? Bueno, tengo una con escudo, no está mal. Este Robam ha troleado. Ya, es que es lo que tiene ver a la puta Katarina que hace Robam. Le sale bien y yo que está a intentarlo, ¿sabes? The shutdown, ¿no? ¿Quién se llevó el shutdown? No sé cuántas sus tengo. 400 o por ahí, KV, tío. Muchas me parecen. Puedo estar jugando un juego completamente diferente, ¿no? De al que solía jugar. Ah, me tiró en alto el G. O sea, el Leigh. Pues no me entero, la verdad. Eso sí que fue troleada. Voy a quedar aquí, que está la Kat abajo, tío. Seguramente consiga una aquí o algo, pero... Mira. Estoy romeando. No está funcionando, tío. Me quedo aquí. Está funcionando ahí y a mí no. Pues nada. Pues seguimos aquí... Metiendo presión, gente. Hostia, la madre que me parió. Es nivel 8. Los de bot creo que son un poco inútiles. No sé si... Pues va, qué liado, tío. Bueno, no pasa nada. Cagadón y ya está. Sabía que esa R era una mierda. Al revés. Su jungla. Tiró la alba contra tu... Ah. No me di cuenta, la verdad. En cuanto he tirado R sin la E, digo cagadón. Cagadón. Ya lo sabía que es una cagada. Es lo que hay. Es lo que hay. Dragón, para nosotros ni tal mal. Hay que ir ahí a pelear, eh. Pero... Quiero limpiar antes. Porque si no voy a quedar atrás, tío. Que es lo que se pasa en muchas partidas. De hecho, voy a limpiar, tío. Es que voy a ir aquí. Y no voy a conseguir absolutamente nada, tío. O sí, pero es que... No es algo seguro, tío. Porque mi equipo... No sé. Está jugando mejor su equipo realmente. A los Roams y por ahí. El Jory que está arriba. Está abajo. Está abajo la cata, tío. Relax. Y subirla arriba. Su torre está a tocadilla. Está aquí la Katarina. Vamos a guardear esto. A ver. Ya que bajará abajo. Pues sí. La verdad que sí, tío. Joder, macho. ¿Qué pasa con las Qs? Que fallo todas, tío. Y la cata al medio ahora. Puedes dejar de pinguear, puta cilipollas, tío. Tu frustración de 4 o 5. Retraca de los cojones. También puedes ir tú, pedazo de puta. Esta que ha robado el farm ahora, tío. Anda, vete a la mierda. Vamos a llamar el espadón. Si se quiere ir a medio, que se quede el medio. No que se vaya ahora a bot y a robar luego medio. Ahora que he troleado. Chocarte, cállate, vale, por favor. Se pusea hacia mí, ¿no? Bueno, se va a pusear hacia ellos. Voy a hacerme esto. Cuando la empujen, lo recojo, tío. No quiero recoger la Wi-Fi. Hay que ir a la aldo ya. No tengo R. Y la cata... Tengo que pusear esto, tío. Es que si no... Tengo que pusear y ir, tío. O sea, es lo que hay. Porque es que si no me quedo atrás. Es que si no... Lástima que no le des, patata. Buenísima, tío. Qué buena, coño. Me ha cundido el fresh este, eh. Lo ha hecho muy bien ahí. Qué bien, fresh, tío. Qué bien, tío. Muy buena, tío. Te paléis con el tito Zresky, eh. Ay, no, y pierdo el gordo, tío. A ver. Hacer todo bien ya es complicado, janta. Falta un pelín de daño, tío. Fue el infinito del 19, eh. Voy bastante bien, eh. A ver si conseguimos... Hacer las cosas bien, gente. Y esta partida... Yo creo que podríamos llegar a carrilearla. Si vendo esto y esto... No, pero es que no me merece la pena, ¿no? Hacer esta tontería. Este Drake hace falta, eh, gente. Este montaña que está bastante bien. Vamos a ver qué tal. Está por aquí la Sejuani también. Nivel 10. Yo cojo y la puedo matar. Pero, claro, estoy ahora mismo aquí más solo, tío. Más solo que Solín. Ese Drake... Ya me loco. Ya me loco. Voy muy fuerte ahora mismo. Bueno. Me he empanado un poquito con ese aquí, la verdad. He fallado la Q. Bueno, está bien que la Jinx también rasque kills, gente. Porque es un hiper carry, tío. Y, coño. Siempre está bien, ¿no? Claro, está el Lee Sin. Lee Sin. Hace falta hacer el Drake, tío. Voy a... Voy a guardear... El 3 está jugando muy bien, eh. Me está gustando, tío. Me está gustando el 3 este, eh. Sinceramente. Será suerte, no será suerte. Pero, coño, está jugando guay. Joder, las cosas como son. Se la está marcando bastante. A ver, vale. Estaba la cata al medio. No sé si estará... Ahí está, en efecto. Mirando el seto. Vale, perfecto. Voy a aparcar esto. Voy a cogerme la next wave. No tengo tanto oro como para que sea un buen pack, creo. Voy a dejar a Catalina. No me interesa. Estapaba ahora mismo. Una kill vacía, tío. No, ya está el Yorick por aquí. No sé si... Vale, a Cess la han jodido la vida. Digo, a ver si le engancha. Vale, damos un poquito de visión al team. No he sido la Wex, gente. Ha volatilizado algo. Estoy bien, eh. Casi triple ulti, tío. Ah, no. Es que... ¿Dónde estaba la puta Wex? Ha venido a mí con la R y no sabía dónde estaba. ¿Qué pasó? No lo entendí. No lo entendí, gente. Esto era un Asor como una casa. No podemos hacer Nasor, eh. Vamos a hacer Nasor, gente, tío. Vamos a hacer Nasor. Esto es Nasor de calle. O sea, es lo mejor que podemos hacer. Son 300 de oro, tío. Pero vamos un poco tarde. Nadie se ha dado cuenta, tío. No puséis torre de tier 1. Es que tampoco tenemos tanto tiempo, tío, para hacerlo. Y está el Yorick también, ¿sabes? Creo que es mejor... ¿Me mata? A ver, creo que era mejor hacer esto, pero... No sé si va a salir bien, la verdad. Vale, bien. Nada que haber ido, tío. ¿Te has quedado 3 con el Nasor? Es que hemos tardado mucho en ir, tío. ¿Me estás trolleando? ¡Qué imbécil! Estás trolleando. Soy un puto plata. ¿Qué cojones quieres que haga? Me gustaría verte jugar con 24 días jugando al puto videojuego patatón. Tío, ¿qué cojones quieres que haga? Estás trolleando. Yo 24 putos días jugando a este puto videojuego. Gilipollas. ¿Qué quieres? ¿Que sea faker o que hay 24 días? ¿Suficiente que hago que voy a 11-4, joder? Déjate la puta boca. Anda, pesado. Tío, es que lo hacéis queriendo. Luego... ¿Por qué me has ido? Tío, es que te lo buscas tú solo. ¿Qué cojones quieres que te diga, tío? Después de haber muerto una puta tifa en la cual sé que lo he hecho mal. Es que tú eres fake y lo haces todo bien, ¿no? Tú lo haces todo bien, seguro. Tú 100% todo bien, ¿no? Anda, cállate la puta. Puto patata, tío. No sé qué hace el G siguiendo ahí a... A un pago 400 metros, tío. Pues es que... Pues es que era evidente, tío. Era evidente. No merece la pena chasear tanto. Vale, se van para abajo. ¿Me va a venir la pava esta? No creo. Vale, ulti de Mordekaiser. Voy a dejarme la cargada. Transparmeo esto. Vale, buena kill ahí. Dragón en 32, ¿eh? Es el tercero de la partida. Yo creo que tenemos que pelear en torno a aquí y no en torno a top Mordekaiser, tío. A ver, puede pulsear Mordekaiser top y obligar a los enemigos a darnos el dragón o matar a Mordekaiser. Lo cual no está mal del todo, ¿no? Habría que pulsear un poquito ese bot travieso, sinceramente. Daría bastante bien. Dragón en 7. No tiene jungla. Lo cual está estupendo, Lee. Muy bien hecho. Y esto se va en unos 20 segundos, considero. ¿Vamos a ir pegando al dragón? Está el Jory por ahí. No sé si voy a poder hacer aquí algo. Vale, me voy para atrás, sin problema. Voy a seguir zoneando, ¿eh? A ver si puedo hacer aquí cositas. Qué buena es. Qué buena. Qué buena, tío. Qué ulti, ¿eh? Triple ulti. Super nice. Super nice, gente. Está bonita esa R, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Pues me gusta el rayito del 3, ¿eh? Me cunde un 3 decente en mi partida, ¿eh? Ni que sea... Ni que sea... Un pavo que sea extremadamente bueno. Aunque sea decentecillo, hay tal tiro la Q y meto la linterna. God, gente. God. God. Literalmente God. Yo aquí... No sé si... Yo no seguiría, la verdad. O sea... Yo veo una tontería hacer esto. Porque hemos gastado los recursos ya, gente. Lo veo un poco loco. Pero a ver. Siempre... Puede salir bien, ¿no? La vaina. Tenemos un equipo muy agresivo. Igual. Me gusta. Me gusta. Está muy bien esto. Voy a meter la Katarina aquí, yo creo. Y le voy a meter una EQ que te vas a cagar. Vale, no. Ulti de esa Juani, creo. Vale. ¿Nos podemos ir de aquí, por favor? A ver, igual se puede hacer aquí cositas, ¿eh? Tampoco... Tampoco te creas tú que se puede hacer mucho más, ¿eh? Voy a pillar aquí el Siel. Está... Uf. Lo que te digo. Vale, GG. Loco, levanto 90 kilos de press banca. Ten cuidado con lo que dices, te rompo. Nada, Marco Tech, tío. Es que me cago en Dios. Es que me toquéis la puta polla. Yo es lo que te digo. O sea, venís a mi streaming. Vale, no pasa nada. O sea, a mí me encanta que la gente venga a mi streaming. Pero... Cuando me tocáis la polla, en momentos determinados, es normal que os llevéis una respuesta, pues como Dios manda. Pero no significa ni que te odie ni nada. Simplemente, pues que bueno. Si me tocas la polla, pues te la toco yo, pues a mi forma. Bueno, pues a mi forma.